Bien. Método de variables instrumentales. El método de variables instrumentales es probablemente uno de los métodos que tiene mayor uso en la econometría para resolver un problema que es de los más comunes del análisis. Y muy probablemente no es tan explorado como solución en muchas situaciones, sobre todo derivado de la implementación o de la construcción de un concepto que se llama variable instrumental. Es probablemente el reto más importante en la implementación de este método. Bien. Entonces, voy a empezar un poquito a conversar sobre cuál es la motivación del método y por qué resulta relevante estudiarlo en el curso de econometría. Bien. Muy probablemente este tema haya sido visto por la mayoría de ustedes en sus cursos de econometría 1. Es muy probable. También es probable que no, pero eventualmente yo esperaría que... Y bueno, vamos entonces a iniciar con de qué va el programa. Bien. La situación es la siguiente. Imagínense que analizan un problema en el cual pueden implementar una regresión como de este. Y la regresión es la regresión es la regresión de Y igual a beta 1 por X1 más Y hasta más beta késimo por XK más un término de error, epsilon Y. Listo. Bien. Entonces, supongamos que cuando estamos implementando el modelo, lo que ocurre es lo siguiente. Es que seguimos observando que el valor esperado del término de error es cero. Entonces, digamos que en promedio los residuales siguen estando ahí en cero. No es un problema hasta este punto. Y que esto sigue manteniendo que la covarianza para cada una de las variables X, J, escima, con el residual es igual a cero. Siempre que J sea igual a uno, dos, así, hasta la última variable, hasta la penúltima variable. Digamos que esto se mantiene así. Sin embargo, resulta que para la última variable. Esto ya no es cierto. Y digamos que esto es sin pérdida de generalidad. O sea, puede ser que a lo mejor no es la última, pero puede ser la primera o alguna otra de las variables incrementas. Esto solamente trata de ilustrar que supongamos que para todas las variables, excepto para la última o para una de las variables que tenemos en la regresión, la covarianza es entre esa variable y el término de error es distinto de cero. ¿Qué implicaciones tiene eso? Tiene implicaciones, digamos, que pueden modificar nuestros resultados en dos sentidos. El primero de ellos es que el hecho de que una de las variables esté correlacionada con el término de error, va a modificar o va a generar algún tipo de sesgo de nuestra estimación. O puede generar también, a su vez, algún tipo de pérdida de eficiencia en la estimación. Eso significaría que probablemente estemos aceptando hipótesis nula, o bien, rechazando hipótesis nulas de que los coeficientes son distintos de cero, cuando en realidad lo eran. Que también se puede ver como una especie de sesgo que modifica los coeficientes estimados. ¿Qué situación es esta concretamente? Lo voy a tratar de llevar un poquito a un ejemplo más concreto. Cuando una de las variables que estamos incluidos en el modelo está correlacionada con el término de error, puede significar que omitimos información relevante, que puede ser no observable, pero que está correlacionada con la información que explica a la variable dependiente. Por ejemplo, piensen en el caso de salarios, de la ecuación de salarios. Imagínense una situación en la cual ustedes tienen el logaritmo natural del salario en función de una constante más beta 1, digamos, el logaritmo de la educación, más un beta 2 del logaritmo natural, digamos que de la experiencia. Todo esto en términos anuales, no en términos de año. Experiencia más un término de error. Digamos que esta es su ecuación que pretende solucionar. Muy probablemente, lo que está pasando es que, a lo mejor, la correlación que exista entre el logaritmo natural de la experiencia y el término de error sea distinta de cero en este modelo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que muy probablemente hay información relevante que están omitiendo en este modelo. ¿Qué información relevante puede ser? Bueno, la primera podría ser que hay algún tipo de habilidades, vamos a llamarlo así, que no pudieron cuantificar y que debía estar incluida en el modelo, pero no la están incluyendo porque probablemente no existe información de las habilidades de las personas. Es decir, muchas veces, algunas, en igualdad de condiciones, dos personas, imagínense, una persona como, digamos, un hombre, este, treinta y ocho años, gana un salario por encima del promedio de los demás. Entonces, ¿cuál es la explicación para que esto suceda? Una de las posibles explicaciones es que a lo mejor hay una habilidad particular que explica la diferencia. ¿Cómo qué puede ser eso? Por ejemplo, vamos a decirlo en términos coloquiales. A lo mejor yo soy muy choreto. Entonces, digamos que mi capacidad de utilizar el lenguaje para vender al vender mis capacidades como algo muchísimo mejor de lo que en realidad son, puede explicar que ya tengo un mejor salario. Entonces, este tipo de factores no los, no los estamos contabilizando en estas variantes, en educación y en experiencia necesariamente. Puede estar muy en su experiencia porque a lo mejor mi conocimiento y mi paso por diferentes niveles después de mi trayectoria laboral me ha enseñado que la manera en la que puedo ganar un salario no necesariamente se asocia con mi experiencia o con mi educación, sino con mi capacidad de convencer a los reclutadores de que soy muy valioso. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, este tipo de situaciones genera problemas en los cuales el término de error no está, no es ortogonal a los regresores. Ese es el problema principal. Ahora bien, hay una situación segunda en la cual puede resultar que en la variable independiente esté correlacionada con el término de error. Y esa segunda situación está asociada con un problema que le llamamos endogeneidad. En la parte aplicativa del curso voy a ver un problema tradicional, no tradicional, pero uno de los papers más importantes del problema de endogeneidad y que tiene que ver con un libro que escribió Daron, Hacemoglu y Johnston por ahí en mitad de los 2000 que se llama ¿Por qué los países fracasan? Y que tiene su origen en un paper que habla sobre los procesos de colonización y qué tipo de instituciones generaron en el país. Entonces, la hipótesis de ellos es la siguiente y lo voy a plantear muy rápido. Es, ¿Qué puede explicar por ejemplo el PIB per cápita de los países? Bueno, lo pueden explicar una constante vamos a llamarlo así más beta 2 otra variable que le vamos a llamar por ejemplo capacidad institucional y lo voy a poner así instituciones, capacidad institucional más un término de error. Entonces, lo que dice Daron Hacemoglu y Johnston en su paper es que la correlación de las instituciones con el término de error es distinta de cero. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por lo siguiente. La pregunta es ¿Qué causa quién? ¿El PIB per cápita es un causante de un buen nivel institucional? Es decir, los países que tienen un PIB per cápita alto o países ricos vamos a llamarlo de esa manera en términos como promedio de la población generan instituciones que son más sólidas. Está el caso de Estados Unidos muy probablemente muchos países europeos está por tal vez Australia que son países que son institucionalmente fuertes y que tienen niveles de ingresos altos. Entonces, algunos pueden pensar que el PIB per cápita explicó digamos que un nivel alto de ingresos explicó tener instituciones fuertes. Pero también la explicación inversa tiene sentido. Es decir, instituciones fuertes pueden causar un PIB per cápita alto. Es decir, en la medida que tenemos un estado de derecho sólido en la que las expropiaciones son difíciles o ocurren solamente bajo condiciones previamente establecidas que tenemos instituciones electorales sólidas por ejemplo también pueden generar que pueden detonar que la economía sea más, digamos, más robusta y por lo tanto genere más riqueza para la población. Digamos, las dos hipótesis o las dos formas de ver el problema podría ser válido. Entonces, ante esta imposibilidad de identificar quién causa qué, es decir, es como el famoso problema de quién fue primero, si fue primero el huevo o la jaquina, ese es el problema clásico, este problema se le conoce como endogeneidad. Entonces, y también tiene que ver con la idea de que información contenida en la variable dependiente está correlacionada con el término de error. Entonces, es a este segundo tipo de problema para los cuales sirve el método de variables instrumentales. Si bien puede solucionarnos también el primer tipo de problema que les dije, de omisión de información relevante, el uso más común de este método que voy a ver hoy es una solución para el problema de endogeneidad. Y el problema de endogeneidad es más amplio o es más común de lo que ustedes probablemente están imaginando en este momento. Piensen en la regresión que entregaron tal vez de su trabajo la economía 1 y piensen si es que hay alguna variable que de verdad pudo haber sido endógena. Y seguramente van a encontrar que tal vez sí. La gente que hace macroeconomía es la gente que más comúnmente enfrenta problemas de endogeneidad. Por ejemplo, piensen quién causa a quién en la relación por ejemplo producto-inversión. es decir o formación bruta de capital. La formación bruta de capital genera PIB alto o es la inversa. Una inercia de PIB alto genera formación bruta de capital. Ciertamente no lo sabemos. Lo que tenemos son ecuaciones contables. Pero esas ecuaciones contables no nos responden al problema de la capitalidad. Bien. Este tipo de problemas sin embargo no los abordó en este curso. Digo, perdónenme el comercial pero en exterio de tiempo atiendo este tipo de problemas y probablemente hay soluciones más elegantes para este tipo de problemas. Bien. Ahora, voy a entrar un poco al tema ya concretamente del método de variables instrumentales. Entonces, una vez que hemos establecido que el problema principal y voy a hacer digamos como una pequeña separación voy a regresar al problema original. El problema original es el siguiente. El problema original es que tengo que la covarianza o la correlación de una variable x-k-esimo con el término de error es distinta de 0. Y puede ser por al menos las dos razones que yo dije, ¿no? Porque me tiene información relevante o porque tengo un problema de no generar. Me voy a enfocar mucho en la discusión a la segunda parte, ¿no? De que es un problema de no generar. ¿Cómo soluciona esto? Bueno, la manera de solucionarlo es incorporar a mi regresión una variable adicional que le voy a llamar variable instrumental o instrumento. Y esta variable instrumental o instrumento la voy a denominar como z. Muchas veces a lo mejor vamos a utilizar como sinónimos de este tipo de variable como variable proxy. No necesariamente es exactamente lo mismo, pero digamos, haciendo redundancia el término, es muy proxy a lo que quiero explicar. Por ejemplo, este probablemente es un ejemplo muy burdo, pero bueno, yo me acuerdo mucho que tenía yo por eso que decía que, por ejemplo, ¿quién es un buen proxy de mi pareja actual? Bueno, mi ex, ¿no? Es decir, no necesariamente es mi pareja actual, pero lo que más se le puede parecer es mi último pareja, ¿no? Porque probablemente tiene condiciones que se correlacionen con la actual. Si no, no lo puede, no hubiera tenido, no hubiera tenido una relación con esta pareja, ¿vale? Es como la idea muy sencilla, si lo quieren ver así. Entonces, un instrumento será esto. No es la variable original, pero es lo que más se le puede parecer. Entonces, en general, si tenemos la variable z como un instrumento, ahora, la única condición que le vamos a pedir a esta variable instrumental o instrumento es, bueno, no la única condición, sino le vamos a pedir dos cuartos. La primera condición, uno, es que sea exógeno, si lo queremos llamar de esa manera exógeno. Esto significa que la correlación de z con epsilon debe de ser igual a cero. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición, digo, y también es incluida dentro de esto, es que la correlación de z con xk debe de ser distinta de cero. Entonces, una variable instrumento será aquella que está correlacionada con la variable que quiero instrumentar, que es xk, pero no está correlacionada con el término de error. Me voy a regresar a mi ejemplo de Asimoglu y Robinson y Johnson, perdón. Sí, no, también es Robinson, perdón. Este, en su paper del 2000, no, es cierto, del 95, 80. El instrumento que ellos utilizaron para las, para la, para la variable que se llama instituciones es la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Y la historia es la siguiente, o digamos que el mecanismo causal es la siguiente. Lo que ellos dicen es la capacidad de establecerse del país que colonizó este, algún territorio es, es la manera en la cual se establecieron las instituciones que se mantienen hoy día. entonces, digamos que esa variable de tasa de mortalidad de los primeros colonizadores que puede explicar las instituciones hoy día no está correlacionada con el paper cap o con el término de error concretamente. Si se dan cuenta entonces, sí está correlacionada con las instituciones hoy día, pero no con el término de error. Esa es la idea de este tipo de variable. Ahora, segunda condición para que sea, este, para que podamos utilizar esta variable instrumental. La segunda tiene que ver con un concepto que se llama proyección lineal. Y la proyección lineal podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a decir que es posible tomar a la variable que nos interesa instrumentar que es XK y proyectarla sobre todas las demás variables incluir la Z. Entonces, quiere decir que es posible que podamos construir una regresión que sería de la siguiente manera. Delta 1, bueno, delta 0, más delta 1 por X1 más delta 2 por X2 más, puntitos, delta XK-1 más delta, bueno, voy a utilizar otra letra en este 1, 2, hasta otra letra con el último para distinguirlo. este es delta K-1 más gamma por Z más un término de error que voy a denominar como esta letra así. Bien, entonces, la segunda condición de lo que voy a buscar es que voy a tomar a la variable que quiero instrumentar, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo, voy a tomar a las instituciones y voy a, y toda la información que está contenida en esta variable la voy a proyectar sobre la variable instrumental o sobre la variable que va a ser mi instrumento, en este caso es Z, más todas las demás variantes. De esta manera lo que voy a hacer es garantizar que en Z o digamos que Z solamente va a puede capturar la información que no está contenida en las demás. porque puede pasar también que dentro de los regresores incluyamos variables que estén correlacionadas dentro de ellas mismas pero una de ellas la podamos extraer e instrumentar. Por ejemplo, ¿cuál es ese caso? Es cuando ustedes en una regresión por ejemplo de salarios incluyen a la educación con la experiencia ambas variables dentro de los regresores es muy probable que los años de educación estén correlacionados con los años de experiencia. ¿Por qué? Piénsenlo de esta manera las personas que suelen llegar personas jóvenes que suelen estudiar hasta la universidad tienen muy pocos años de experiencia. Personas jóvenes que tienen que no llegan a la universidad sino que llegan por ejemplo a un nivel como preparatoria o educación técnica tienen más experiencia pero tienen menos en educación. Hay una correlación negativa pero ciertamente hay una correlación. bien entonces digamos que esa es la manera de proceder tomas la variable xk y la proyectas sobre las demás variables y de esta manera puedes decir que tienes una estimación puedes construir una estimación que le denominaremos xk gorrito que y a esta variable la podrías incorporar dentro de la regresión es decir ahora la regresión debería de poderse ver de esta manera y y es igual a beta 1 más bueno x1 le puse perdón creo que lo puse al revés estaba poniendo al revés digamos que x1 x1 por beta 1 más x2 x2 por beta 2 más así y en el último k bueno x y k menos 1 por beta k menos 1 x2 más y en lugar de xk lo que tendría yo es a zi multiplicado por perdón en lugar de zi tendría yo a x x y k pero estimada gorrito por beta k más epsilon así y esta regresión esta construcción teórica lo que voy a garantizar es una cosa es que ahora sí la correlación de todas las x jésimas con el término de error será igual a cero para todas para toda j igual a 1 2 hasta acá ¿por qué? porque la manera en la que yo construí x gorrito x barra x gorrito es que la proyecté sobre z por lo tanto y z yo sabía que no estaba correlacionada con el término de error digamos que esa es digamos la forma sencilla de ver el método de variables ahora le voy a dar un poco más de formalidad a este problema ¿tienen alguna duda hasta este punto? bien ok ahora veamos cómo estimarlo ya con un poquito más de de formalidad y de notación bien en general mi problema entonces y esto lo pongo así como estimación entonces estimación por mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas ustedes lo van a encontrar en inglés como two step lead class así lo van a encontrar ustedes en los libros de texto muy probablemente el método de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas para solucionar un problema de variables instrumentales el siguiente partamos de un modelo que conocemos como y es igual a x un vector de regresores x y por beta más épsilon ahora bien asumamos por un momento que tenemos que el vector x y es un vector que contiene a una constante por lo tanto la primera entrada es un 1 la segunda entrada es x y 2 x y 3 así hasta x y k supongamos que la última variable decaésima es una variable que es endógena por el sistema entonces y que queremos solucionarlo a través del método de variables instrumentales porque es el único que conocemos muy probablemente otra forma de solucionar esto sería un sistema de ecuaciones piensen en eso también es decir si tengo un problema de endogeneidad y resulta que una variable es explicada por otra pero a su vez también la historia de que esa otra variable es explicada por la primera esto podría tener solución a través probablemente de un sistema bien pero digamos que ese es un tema que voy a ver un poquito más adelante ahora supongamos que no tenemos la alternativa sino el mecanismo que vamos a utilizar es variables instrumentales y por lo tanto proponemos que exista un nuevo vector que denominemos ZI el cual contiene igual a una parte constante tiene a la variable 2 tiene a la variable 3 y en lugar de X y Z tiene a Z ZI en esa posición entonces solo hacemos ese reemplazo en la última variable tiene a Z lo que lo que pretendemos con este nuevo planteamiento es que el valor esperado de Epsilon y con ZI sea exactamente 0 eso es lo digamos nuestra restricción principal ahora ¿cómo implementamos un método de variables instrumentales para hacer una regresión? es bueno vamos a pensar las cosas de la siguiente manera voy a tomar mi ecuación mi modelo original que es decir este modelo que le voy a denominar ZI modelo y sobre este modelo voy a pre-multiplicar es decir voy a multiplicar por cada una de los componentes a ZI es decir voy a tomar a ZI y lo voy a multiplicar por Y y eso va a ser igual a ZI que multiplica a XI por beta más Epsilon Y ahora bien ZI como es un vector lo voy a multiplicar de forma traspuesta para que sea multiplicado es decir voy a tener a Z en forma de de fila y a Y lo voy a tener en forma de vector esta es la simbología que estoy utilizando ¿sí? entonces Z será incluso si me lo permiten vamos a utilizar esta notación para que se se más vamos a pensar que este Z vamos a decir que Z traspuesto no creo que lo más sencillo es no modificar la notación arriba y solo X y pero piénselo de esa manera entonces piénselo que se puede multiplicar Z por un vector eso lo expliqué así luego tengo a Z que multiplica al vector X y por último ah bueno aquí me faltó también este poner a Z Z ahí listo entonces tengo a Z lo multipliqué por toda la regresión bien ahora voy a tomar su valor esperado entonces si tomo el valor esperado tengo Z ahí que multiplica allí igual al valor esperado de Z ahí que multiplica a X y que multiplica a beta a beta lo puedo sacar del valor esperado porque en términos de el valor esperado beta es una constante no es una variable de la exploración es un parámetro del modelo más el valor esperado de Z ahí por epsilon y ahora si es cierto que Z es un buen instrumento para X K y entonces ya no está correlacionado con el término de error quiere decir que este último término debería ser cero entonces condicional en que Z es un buen instrumento es decir cumple que no está correlacionado con el término de error pero si está correlacionado con la variable que queremos explicar entonces esto debería ser igual a cero este último tramo bien dicho eso entonces como se vería el valor esperado como podríamos entonces encontrar que beta podríamos despejar a beta podríamos decir que beta y ahora le pongo beta gorrito porque este es el beta que resulta de que es cierto que Z es un instrumento y voy a decir que este beta es igual a el valor esperado de Z y por X y todo esto a la menos uno que multiplica a el valor esperado de Z y por y y entonces aquí ya parece ya tomar forma una solución a mi problema de variables instrumentales es decir tengo que tomar la proyección de Z eso es lo que básicamente estoy haciendo estoy tomando la proyección de Z sobre X y entonces si se acuerdan esa será como una de las cosas que yo planteé en inicio les dije suponemos que lo que podemos hacer es proyectar una sobre otra entonces las proyecto a ambas y eso debe de ser algo que no es nulo si fuera nulo entonces este valor esperado debería ser cero y por lo tanto su inversa no existiría esa es la razón por la cual cuando hablé de la proyección dije esto debe ser válido la proyección debe ser válida si no ya se acabó el problema ya no puedo continuar bien eso debe de multiplicar de forma inversa debe de multiplicar a la proyección de Z sobre Y ahora voy a regresar a esta idea de las proyecciones y cómo se puede interpretar en un momento voy a continuar con el desarrollo de esto entonces puedo decir que esto se puede ver como el valor esperado siempre lo podemos ver como la suma desde y igual a 1 hasta n de Z y por X y entre n todo esto a la menos 1 por la suma desde y igual a 1 hasta n de Z y por Y entre n el valor esperado acuérdense que el valor esperado de una variable aleatoria voy a hacer un pequeño paréntesis según nuestra definición de momentos muestrales el valor esperado de cualquier variable aleatoria W es igual a la suma desde y igual a 1 hasta n de un muestreo de variables aleatorias W entre n pequeño paréntesis para recordar por qué esto es cierto regreso a mi problema de beta entonces si ustedes se dan cuenta lo que tengo es a n y aquí está n y aquí también está n sin embargo en esta parte está digamos inversa y aquí está no inversa por lo tanto puedo decir que se van a cancelar cuando saque yo a n de la parte inversa y la multiplique por la n en la que no está inversa esto se va a eliminar entonces me puedo olvidar de esa sección bien ahora entonces lo que me queda al final del día es que esto queda como la suma de zi por xi desde y igual a 1 hasta n todo esto inverso multiplicado por la suma desde y igual a 1 hasta n de zi por yi bien si ustedes se fijan lo que tengo aquí es la suma de cada uno de los vectores es decir del vector 1 del vector para la variable 1 hasta el vector para la variable enésima multiplicado entre ellos es decir tengo a z1 hasta el vector de la variable 1 multiplicado por la variable x1 y así sucesivamente implícitamente lo que tengo aquí es si lo desagregan ustedes lo que tengo aquí es que lo que tengo es a grosso modo es a una matriz z que multiplica a la matriz x todo esto a la menos 1 que multiplica a la matriz z por el vector y ¿cómo sé que esto es cierto? bien hagamos las operaciones si yo tomo el vector z traspuesto lo que tengo entonces es lo siguiente tengo 1 1 1 tengo aquí a x 1 1 tengo aquí a x 2 1 y aquí tengo a x n 1 y hacia abajo tengo hasta abajo tengo z 1 1 bueno z en realidad solo tiene un índice no tiene nada z 1 z 2 y así hasta z n enésimo no se equivoqué en este no está bien que multiplica x ¿cómo es x? x es una matriz que se ve aquí 1 1 1 1 x 1 1 aquí hasta x 1 y hacia abajo tengo x n 1 y hacia acá tengo x n k entonces si ustedes toman este vector y lo multiplican pero no así perdón este lo acomode mal necesito borrar esto de aquí perdón mil disculpas aquí ya me equivoqué estaba bien como lo estaba pensando ahora si ustedes toman la z y lo acomodan de esta manera 1 1 1 y aquí tienen x 1 1 así hasta z 1 aquí tienen la x 2 1 así hasta z 2 y así hasta x n 1 y hasta z n y ahora sí entonces lo que toman es si toman el vector el primer renglón este renglón y lo multiplican por este por esta columna y así continúan se van a dar cuenta que lo que tienen es justamente estas sumas tienen cada uno de los renglones multiplicados por cada uno de los elementos de la matriz x y eso entonces si lo agrupamos se debería de ver como esta expresión que está aquí podríamos replicar lo mismo para esta situación que es en este caso z y y y que después podemos incorporar como z y esa es la manera en la que llego a este resultado por lo tanto dicho de otra manera es que mi estimador de variables instrumentales entonces mi beta estimado de mínimos cuadrados ordinarios de variables instrumentales es igual a z traspuesto por x a la menos uno por z traspuesto por y así se parece muchísimo a mi problema de mínimos cuadrados ordinarios y mi problema de mínimos cuadrados ordinarios lo que yo tenía como solución era en lugar de z lo que yo tenía en cada una de estas posiciones aquí tenía x y aquí también tenía x si ustedes lo recuerdan entonces noten la diferencia de lo que estoy haciendo ahora estoy tomando la matriz que formo con z z contiene a las variables originales más la variable instrumental multiplicada por la matriz original de regresores en la matriz original de regresores tengo un problema de endogeneidad entonces cuando hago la multiplicación lo que estoy haciendo en este punto es así es como yo lo podría interpretar lo que estoy haciendo en este punto es tomar toda la información relevante que esté correlacionada de toda la información relevante de z que esté correlacionada con x es decir estoy proyectando a z sobre x o viceversa también lo puedo leer así estoy proyectando a x sobre z y la información que sea común entre ambos conjuntos de datos eso es con lo único que me estoy quedando ¿qué es lo que está quedando fuera de esta multiplicación? la correlación que existía entre el término de error y la variable x k es decir lo que está quedando fuera de esta multiplicación es la endogeneidad eso esa correlación que era básicamente la endogeneidad está quedando fuera de la multiplicación por lo tanto este estimador ya no tiene un problema de endogeneidad a su vez entonces también lo que voy a hacer es tomar el vector z y lo voy a proyectar sobre y es decir toda la información de la variabilidad de que pueda ser explicada por z va a estar contenida en esta última multiplicación en esta multiplicación entre estos dos y en ambos casos lo que está quedando fuera es la endogeneidad todos esos factores que podían ser endógenos están separados de mi problema y están enviados al residual o el término de error así es como lo pueden aceptar bien voy a darle un poquito más de formalidad a este problema y voy a plantear una forma de cómo solucionar la estimación de esto otra manera de hacer una solución para estimar la otra manera de hacerlo y es una manera muchísimo más que es implementable por decirlo de una manera es en lugar de hacer estas multiplicaciones construir un este una estimación previa es decir en lugar de atender a este estimador qué pasa si en lugar de eso tomo y trato de construir quién es una estimación para la variable caísima que yo sé que es endógena porque no la estimo a esta variable endógena en función de z que es mi variable instrumental y de las demás variables x1 hasta xk y esta era justamente una de las cosas que habíamos planteado al principio bueno lo que podemos hacer es tomar a la variable z y tratar de hacer una regresión junto con las demás variables y reconstruir una nueva variable xk que ya no sea endógena es decir como separar de xk si me permiten hacer un diagrama es como tomar a xk que es mi variable endógena y separarla en dos tramos un tramo que sea totalmente exógeno más un tramo que sea endógeno ¿cómo puedo hacer esto? bueno la manera de hacerlo es esta la parte exógena la construyo a través de una estimación que llamo x así es decir una estimación de xk entonces xk la puedo separar como una estimación más un término de error que voy a denominar como es algo que está ahí es un error ¿vale? ese es mi objetivo entonces ¿cómo puedo hacer eso? bueno una manera muy sencilla es hacer mínimos cuadrados ordinarios entonces pero mínimos cuadrados ordinarios sobre la matriz x entonces imagínense ¿qué pasa si hago esto? ¿qué pasa si tomo la matriz x y hago una regresión de la matriz x sobre z ajustado más gamma más un término de error que voy a denominar d d como término de error ¿sí? entonces este término de error digamos es un noten esto es una nueva ecuación de regresión lo que estoy haciendo es tomar a la matriz x proyectarla sobre z y justamente es hacer esta separación por eso los puse justamente abajo entonces este primer tramo que está aquí va a ser como la parte exógena está asociado a esto y esto está asociado a este término de error entonces los estoy separando en dos tramos entonces digamos que el problema digamos que toda la complicación en este punto entonces consiste en encontrar quién es este gamma que me permite hacer esto este gamma lo puedo hacer lo puedo encontrar con un procedimiento de mínimos cuadrados de forma muy sencilla cómo construyo ese gamma bueno según mi según método de mínimos cuadrados ordinarios es decir que un gamma estimado debería de ser igual a la matriz de regresores inversa multiplicada por la matriz de regresores a la menos uno pero ¿quién es la matriz de regresores de z? entonces esto es z traspuesto por z a la menos uno multiplicado por z traspuesto por la variable que estoy explicando en este caso z y esto es una estimación para gamma entonces quiere decir llevado a regresando a mi problema original quiere decir que una estimación para x en x gorrito debería ser igual a z que multiplica a gamma gorrito pero gamma gorrito es igual a lo que fuese anteriormente z que multiplica a z traspuesto por z a la menos uno por z por x bien ahora este es mi x estimado bien este x estimado no solo estima a mi x kx que era el que teniendo general sino que es una estimación para todos los regresores es como un como reajustar mis regresores en términos de lo que vale z este nuevo esta nueva matriz x la puede incorporar a mi problema de de regresión en lugar de x por esto digamos que esta es una estimación para para mi matriz x entonces nada me impide decir que mi beta de mínimos cuadrados ordinarios de variables instrumentales debería de verse entonces como x prima por x a la menos uno pero no cualquier x sino x gorrito por x prima gorrito por y esta sería mi nueva estimación de mínimos cuadrados ordinarios y a este estimador de mínimos cuadrados ordinarios hasta el que yo le voy a dar el nombre y apellido de estimación de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas algunos de ustedes dirán pero ¿por qué se llama en dos etapas? se llama en dos etapas porque en realidad hago dos estimaciones la primera estimación es esta que le voy a denominar doble pelito esta es mi primera estimación y mi segunda estimación o digo mi primera estimación está asociada con esto es que va aquí es mi primera estimación y esta es mi primera estimación que es gamma y mi segunda estimación es pelitos tres por eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas ¿vale? ahora este estimador de mínimos cuadrados en dos etapas tiene todas las propiedades de mi estimador de mínimos cuadrados por lo tanto puedo utilizar todo el todas las herramientas que ya conozco de mínimos cuadrados como que herramientas pruebas de hipótesis todas las pruebas de hipótesis tanto para probar significancia individual de los coeficientes como pruebas globales r cuadrados si tengo constantes ya en realidad todas las pruebas que yo conozco para mínimos cuadrados se extrapolan de manera directa para este estimador ¿por qué? porque en realidad la estimación es exactamente igual solo estoy haciendo como dos estimaciones una primero y luego la segunda por eso se llaman dos etapas una de las cosas que ahora pasará es que mi estimador de la variante estará dado por la suma desde igual a uno hasta n de la misma manera entre n menos k pero de los residuales y los residuales simplemente son mi vector y o perdón mi matriz estará dado por lo siguiente que será mi vector y menos x por beta de mínimos cuadrados ordinarios de variables incrementales todo este apellido elevado al cuadrado será el mismo simplemente será otra forma de verlo pero es exactamente igual bueno no otra notación pero es exactamente lo mismo pueden construir la variante de beta la variante de beta será la misma es decir que la varianza de beta de todo el vector beta estará dado por mi estimación de la varianza y por esta matriz x borrito transpuesto por x borrito todo esto a la menos uno pero en teoría se podría hacer exactamente lo ahora bien probablemente una de las pruebas adicionales que tenemos que incorporar cuando hacemos una estimación por el método de variables instrumentales es construir una regresión auxiliar una tercera regresión auxiliar que nos debería de permitir y mostrar que nuestro problema de endogeneidad se ha eliminado entonces voy a poner en contexto esta idea recuerden que mi problema original era que yo tenía este modelo que era y era igual a a x y uno por beta uno más y hasta x y k menos uno por beta k menos uno más x y k por beta k más éxilo esta era mi regresión original y yo supuse que tenía un problema de endogeneidad en la última variable eso significaba que la correlación de x k con épsilon era distinto de cero solamente para esa variable para todas las demás la correlación era igual a cero entonces ese origino que construyera o que tomara una variable de proxy o instrumental que le domine como z que cumplía con dos cosas que la correlación de x k con z era distinta de cero pero que la correlación de x perdón de z la correlación de z con épsilon fuera igual a cero ese era mi marco general y por lo tanto yo podía construir un estimador de variables instrumentales en dos etapas entonces la única la última prueba que me faltaría es mostrar lo siguiente que si tomo los residuales de mi regresión que resulta de un método de variables instrumentales en dos etapas y hago una regresión de esta manera es decir que hago gama no voy a utilizar gama voy a utilizar otra vez gama ya lo utilicé este alfa alfa cero más alfa uno que multiplica x uno y x y uno más así hasta alfa k menos uno que multiplica a x y k menos uno más este alfa cero que multiplica z más un término de error que voy a denominar como u si hago esta regresión lo que tengo que mostrar es que estadísticamente todas las alfas alfa uno alfa uno coma alfa dos coma aquí hasta alfa k cada una de estas es igual a cero estadísticamente es decir lo que tendría que hacer es una hipótesis probar la hipótesis nula de que cada una de las alfas caésimas es igual a cero para todos los casos y esto lo voy a mostrar ya habré mostrado que mi estimación genera residuales que no están correlacionados con las variables incluidas en la matriz de regresores y por lo tanto no hay endogeneidad en el modelo bien aquí termina mi exposición y voy a detener la grabación a y Gracias.